gobernador del cauca llega al cairo cajibío con alcaldes municipales defensoría del pueblo procuraduría para establecer diálogo y escuchar las organizaciones sociales movilizadas se espera que hoy salga algo positivo de esta reunión con 69 votos el senado de la república negó moción de censura para el ministro de defensa diego molano 30 mil 356 personas han sido inmunizadas contra el cob y 19 en popayán hasta la fecha confirma el secretario de salud óscar ospina quintero el funcionario hace un llamado a la comunidad para que acuda a los puestos de vacunación y por eso aprovecho para decirle a las personas que hay que vacunarse sin darle tanta vuelta a esto somos un país folclórico un departamento folclórico mientras los países ricos monopolizaron la vacuna para vacunar rápidamente a su gente nosotros aquí damos vueltas porque nos vamos a volver fríos calientes tibios nos van a meter un chip se nos va a coagular la sangre nos vamos a engordar nos vamos a enflaquecer nos van a matar para quitarnos la pensión y nos inventamos cualquier historia para no vacunar y eso está haciendo realmente que la gente ponga en en riesgo a toda la comunidad porque en la medida que no se vacuna la gente pero vamos a seguir infectando el virus se va va a seguir mutando vas a aparecer nuevas cepas y entonces no vamos a salir de esto por eso tenemos que insistir en cuidarnos y en vacunarnos gremio empresarial en popayán viene trabajando en alianza con la secretaría de salud para agilizar los procesos de vacunación entendemos que entre más rápido se vacune es más rápida la activación económica aseguran es un ejemplo de lo que se puede hacer entre públicos y privados y que funcione de manera articulada y exitosa la velocidad en la que se está hoy haciendo el proceso de vacunación en popayán fruto de estas alianzas ha permitido entonces mejorar el dinamismo de la economía local y es importante que este ejercicio se tome como ejemplo para hacer otros más junio sería negro para el empleo en el departamento del cauca dice el gremio empresarial de continuar el bloqueo de vías 40 mil empleos están en riesgo es tan importante avanzar con el tema del desbloqueo si no desbloqueamos las vías hoy día la próxima semana puede haber una masacre laboral como están advirtiendo intervención del ejército bajo el diálogo logró evitar ayer que encapuchados arremetieran contra instalaciones del éxito panamericana en popayán un bus colectivo de sotracauca fue impactado con piedra hay temor para mañana prestar el servicio de transporte en el marco de la jornada de protesta cuando se cumple un mes del paro nacional no se suspenderán puestos de trabajo a pesar de la crisis generada por el bloqueo de las vías dice edgar raúl cerón directivo de super giros juguemos en el cauca el empresario asegura que hay que apoyar a pesar de las problemas problemática existente en este momento no en este momento no gracias a dios no pues estamos en lo en lo en los como decirte yo en los últimos recursos y eso lo que lo que me estaba diciendo es lo último que queremos hacer y no lo podemos hacer pero 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 es grave la situación es grave la situación y esperamos no porque estamos hablando más de 600 empleos estamos hablando más de mil empleos indirectos entonces eso es eso lo queremos evitar cuy familia te lleva el sabor nariñez a tu mesa cuy asado al carbón lapingachos asadura de cuy frito pastuso hervidos y canelazos pide tu domicilio a todos los días al 3 12 21 84 39 cuy familia con amor y